Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias a la deputada de Juan Martín por el cumplimiento de hoy, y a la oportunidad para ratificar la soledad de esta semana, con su colega y amigo Juan Reyes, y denunciar nuevamente la violación de su derecho humano y la violación de su unidad valentaria, como una inoculación valable de Monterrey que impide imponer por la fuerza su voluntad sin respeto a la vigencia de la justicia. Aquí se sabe, aquí estamos todos sus compañeros, que el pueblo de Venezuela está pendiente de este. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.